bueno mirar acabo de sacar bacalao de salado del que preparamos nosotros concretamente es para pil pil es para una sociedad gastronómica del país vasco aquí en madrid que se juntan bastantes amigos y bueno pues me llaman con un poquito de tiempo para que les prepare para que les sale concretamente bacalao pues para hacerlo al pil pil entonces pues bueno esto es lo que ha quedado está envasado al vacío las tajadas son impresionantes me falta poner la guindilla pero para que os hagáis una idea esto sería el bacalao este bacalao es mío lo desalo yo lo garantizo yo y esto tiene que salir pues es una barbaridad y nada más